Canecas de basura, alcantarillas, rocas y árboles eran utilizadas para esconder las sustancias alucinógenas, pues tras 37 allanamientos realizados en Cali se logró la captura de 50 delincuentes pertenecientes a diferentes organizaciones dedicadas al tráfico de sustancias. Asimismo, se pudo establecer que estas bandas captaban a personas con síndrome de Down a quienes les suministraban dosis para su consumo. A respecto se refirió el general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, quien manifestó que estas estructuras operaban en entornos escolares. Venían afectando zonas recreo deportivas, espacios públicos, pero también entornos escolares, afectando todos los eslabones desde las redes de abastecimiento que escogieron la ciudad de Cali como punto de acopio para llevarla al microtráfico, al narcomenudeo, pero también para enviarla hasta países en Sudamérica. Hemos logrado la captura de 50 delincuentes, lamentablemente entre estos 12 mujeres, una de ellas quien se encontraba con medida de detención domiciliaria y que vuelve a reincidir en este mismo tipo de élite. De esta forma, a los capturados se les consolidó como recurrentes infractores y quienes fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Los delitos por los que tendrán que enfrentar a la justicia están relacionados con concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte de sustancias estupefacientes, pero ya con anterioridad habían enfrentado en más de 50 oportunidades la justicia. De la misma forma, las patrullas de policía a estos 50 delincuentes les notificaron en algunas ocasiones 150 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia y habían solicitado en un amplio periodo hasta 1.500 reportes de solicitudes de antecedentes. Los delincuentes operaban en comunas como la 3, 7, 11 y 15 de Cali. Las ganancias criminales estarían en alrededor de los 300 millones de pesos mensuales, teniendo en cuenta la distribución de más de 160.000 dosis de diferentes tipos de estupefacientes.